La maratón de lectura es algo que lleva mucho tiempo y que creo que los docentes se han apropiado de la propuesta y le han sumado la creatividad, esta creatividad que nos sorprende cada día. Trajimos esta idea y convocamos a los padres, primero las maestras posicionarse de esta idea, invitaron a los padres a participar, les ofrecieron cuentos, historias y ellos empezaron a recrearlas, a conseguir disfraces, a armar las escenografías y bueno, muy entusiasmados. Hay cuatro obras en cada turno, los chicos están sorprendidos y observamos el disfrute, lo están viviendo ellos con mucha alegría. ¿A vos qué te pareció los cuentos que leyeron? Que son divertidos y que algunos son para bebés o para más chicos. Gracias. 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 Gracias.